BIOGRAFÍAS EN PBO En 1748 fue profesor ayudante de retórica y literatura en Edimburgo. Conoció al filósofo escocés David Hume, del que fue amigo hasta la muerte en 1776 y que influyó mucho sobre las teorías económicas y éticas de Smith. Adam Smith fue catedrático de Lógica en 1751 y de Filosofía Moral en 1752 en la Universidad de Glasgow. Expuso sus enseñanzas en una de sus obras más conocidas, The Theory of Moral Sentiments, Teoría de los Sentimientos Morales. En 1763 abandonó la enseñanza universitaria para convertirse en tutor de Henry Scott, tercer duque de Boclou, con quien viajó durante 18 meses por Francia y Suiza. Durante el viaje conoció a los principales fisiócratas franceses que defendían una doctrina económica y política basada en la primacía de la ley natural, la riqueza y el orden. De 1766 a 1776 residió en Kirkcaldy, donde escribió The Wealth of Nations, investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, uno de los títulos más importantes de la disciplina económica y considerado el primer libro moderno de economía, punto de partida de la historia de la economía como ciencia independiente de la política. Adam Smith nunca se casó y siempre permaneció muy cerca de su madre, quien falleció seis años antes que él. Fue nombrado director de aduanas en Edimburgo en 1778, puesto que desempeñó hasta fallecer el 17 de julio de 1790. Fue el primer escocés en aparecer en un billete inglés. En el 2007, Smith apareció en billetes de 20 libras emitidos por el Banco de Inglaterra. Biografías en PBO